La obra de Miguel León Portilla como persona e investigador es un parteaguas en los estudios del mundo indígena mesoamericano y de la historia prehispánica de México, consideró Patrick Johansson Keraudren, investigador y profesor de lengua náhuatl. Con su tesis, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que presenta en 1956 y el mismo año se publica por primera vez. Esta tesis yo creo que marca un comienzo dentro de una nueva perspectiva del mundo indígena precolombino. Miguel da el paso hacia el otro indígena, primero hablando su idioma, estudiando su historia, su literatura, su cultura en general en su idioma propio, el náhuatl. A unos días de que el maestro León Portilla cumpla 90 años de edad, el 22 de febrero próximo, su amigo y discípulo consideró que su legado es una revelación para el mundo. Hay una revelación, no quiere decir que no hubiese habido estudios antes, pero en general esos estudios reducían la otredad del indígena a un marco cognitivo propio del investigador. Se bajaba la información, digamos, y no se daba el paso hacia el otro indígena para tratar de ver de manera empática como él podría haber pensado, haber visto el mundo. Y con León Portilla y con todos sus estudios, sobre todo con ese conocimiento del náhuatl que tenía, yo creo que se abre otro horizonte para los estudios mesoamericanos. Este horizonte, digamos, que aproveché yo como su discípulo después. El también académico de la lengua náhuatl dijo que para calcular el trabajo que ha realizado Portilla, solo hay que ver en términos cuantitativos su currículo. Miguel es historiador, es filósofo, es filólogo y también lingüista, también tiene estudios sobre la lengua misma, estudios muy interesantes. Ha editado, ha publicado las obras, las gramáticas de Olmos, por ejemplo, con Donia Ascensión Rivino de León Portilla, la gramática del jesuita Horacio Carocci. Ha publicado también, bueno, ha editado el vocabulario de Molina, recientemente un diccionario también de Paul de Wolf, diccionario de náhuatl, de español náhuatl, y muchísimos libros, digamos, muchísimos documentos. Dio a conocer muchísimos documentos que estaban, bueno, perdidos prácticamente porque estaban en estantes de bibliotecas, pero bajo, digamos, capas de polvo, de olvido, digamos. Cabe mencionar que para celebrar sus 90 años de vida y alrededor de 60 como investigador, la Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo un homenaje en el Centro Cultural. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez. Notimex.